Muy buenas gente a un nuevo gameplay y esta vez de Left 4 Dead 2. Me han dicho que este juego, pues, a ver si esta vez es verdad, va de crear portales y de resolver puzzles con ellos. Pero bueno, yo no acabo de creérmelo mucho, así que, bueno, voy a ir avanzando con mis compañeros. Vamos, es hora de ir avanzando. Left 4 Dead 2 con Yuochiga. Hay muchos fofis. Bueno, ya nos hemos metido en la barricada, pero ahora necesitaríamos volver a salir, porque tenemos que seguir avanzando. Así que me voy a disponer a ir con Nick Rochelle y con Elis, que creía que era. Bueno, vamos. No hay zombies a la vista. Bueno, ya, pero... ¡Zombis! 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 ¡No quiero morir! ¡No, no, no! ¡No! ¡Puta! Me pregunto de dónde ha salido toda esta bandada de... ¡Zombis negros! Yo no sé, que se hayan metido en un charco de petróleo, loco. ¡Uy! ¿Qué? ¿Tomando el sol? ¡Ay, zombies! ¡La vana! ¡La... ¡Sa... ¡Sabana! ¡Ay, mi Dios! Con los zombies no hay que tener ni un puto punto de contemplación. Te saltarán a la yugular y te matarán en cuanto tengas la maldita oportunidad. Y eso lo sabe cualquiera. ¡Ay! ¡Ay, joder! ¡Te quemando! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja! ¿Y nada más? ¡Uh! Lo que yo decía. ¡Defundedme! El olor del trabajo bien hecho. Mirad a este teniendo su propia... ¡No! ¡Niak! ¡Granada! ¡Ja, ja, ja! ¡Campullo! ¡Mamagina! Este tenía pinta de tragar muchas pollas. ¡Madre de Dios! ¡De nada tragar! ¡Uh, uh, uh! ¡Qué tal! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Yo sin hacer nada! ¡Sí, sí! ¡Muy buen trabajo, chicos! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ay! ¡Qué inteligencia artificial más... ...bestial de mis compañeros! ¡Golpe de remo! ¡Golpe de remo! ¡Qué más quiero un golpe de remo! ¡Qué puta! ¡Me mataría a todos! ¡Con mi golpe de remo! ¡¿Quién ha hecho estas pintadas?! ¡¿Quién ha hecho eso?! ¿Quién...? ¡Oh, me estáis cabreando, eh! ¿Qué? ¿Dónde estáis? ¡Venga! ¿Qué es eso? ¡Una motosierra! ¡Mejor que un golpe de remo, supongo! ¡Aaah! ¡Y siempre de asesinar a mí! ¡Uh! ¡Para curarse! Con esta nueva mira de francotirador te puedo ver los pechos ¡Te gusta! Esto serían las piernas de un gordo, ¿verdad? ¡Vaya! Se ha quedado en una posición de un tronco acrobática Soy un robot Por lo tanto, no me afecta la adrenalina Pero vamos a ver que funciona este ácido ¡Potente! ¡Bomba casera! ¡Charger! ¡A punto! ¡Bum! ¡Potente! ¡Afrodisíaco! ¿Qué demonios? ¡Es que esto! ¡Ay! ¡Qué bicho! ¡No! 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 ¡Hola! ¡Soy una chica guapa! ¡Soy una chica muy guapa! Bueno, no, en realidad no ¡Qué asquerosidad! ¡Por Dios! ¿Qué ven mis afilados ojos? ¿Una katana? ¿De verdad? ¡Es preciosa! ¡Puedo cortar el viento con ella! Seguro que a los zombies no les importa que la use de coleccionismo ¡Cojones! ¡Es hora de probar la katana Ragnarok! Ragnarok Ataca ¿Quién ha matado a todos estos? ¡Aquí abajo! ¡Tú! ¡Oh, vaya! ¡A dos de un golpe! ¡Ah! ¡El poder del samurai! ¡El poder del samurai! Abierto tres días al año No está mal El tío ganará un bastón Veamos que hay detrás de esta puerta ¡Esto es! ¡Esto es el cielo! ¡El cielo de los mata-zombis! ¡Dios mío! ¡Escopetas! ¡Ah! ¡K-74! ¡47! ¡Fusiles! ¡Fusiles! ¡Hijos! ¡Ah! Me quedo con mi katana Porque no se distingue ninguna Pero me llevo esto ¡Tenemos armas aquí! ¡Tenemos armas! ¡Tenemos armas! Por si nos habéis fijado ¡Ciervo! ¡Ciervo! ¡Ah! ¡Me siento como un katana! Hay que estar preparado Para matar zombies Joder ¡Mi puntería es una mierda! Y tanto Un telefonillo ¿Para qué servirá? A ver Hola ¡Hola! Por eso os propongo que Si me traéis las cocas De la tienda de alimentación Os daré el paso Al centro comercial ¡Qué moderno! El tío necesita sus caprichos El tío necesita sus caprichillos Caprichillos de masturbador crónico Vale Hay que entrar en ese centro comercial Como no es un cliché Venga Vamos a ello ¡Huevos a 99 centavos! ¡La docena! ¡Lol! ¡Qué barato! ¡Ay! Me he vuelto a cagar, ¿verdad? ¡Los refrescos! ¡Los refrescos de cola! ¡Los refrescos! ¡Vale! ¡Vamos rápido! ¡Hay que llevárselas! ¡Adiós! ¡Legárselas! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Protegedme con vuestra puta vida! Voy a escribirle un poema A la espalda de esta zombie ¡Oh, zombie negra! ¡Vete a la mierda! ¡Qué helado! Los zombies quieren nuestras cabezas ¡Mirad con tus brazos! ¡Es como... ¡Ay! ¡Es como un concierto de Justin Bieber! ¡Y yo soy... ¡El decididor! ¡Joder! ¡Vaya mierda! ¡Esto no funciona! ¡Y encima hay zombies! Es que... No hay nadie... Que cuide nada Ni un poquito de los detalles Yo qué sé Que alguien se encargara de... Yo qué sé Poner un recepcionista Al menos que me dijera que comprar Es que no hay nada ¡Ay! Ese sería el recepcionista ¡Oh! ¡Una tienda Apple! ¡Qué genial! Me podré comprar un Mac ¡Ah! No... Es una tienda Apple Esa tienda que hace unas rosquilletas malísimas ¡Qué asco! ¡Qué asco de centro comercial! Más que atrincheras aquí dan ganas de... ...viarlo todo a tomar por culo ¡Es que... ¡Ah! ¡Ah! Mirad, estas son las magdalenas que hacen los Capels A que dan asquito ¿Estás tú que alguien se come de eso? ¡Joder! ¿De dónde lo habéis sacado? ¡Joder! Ya lo habéis meado todo por todas partes Es que... ¡Anda huevos! Un pobre drogadicto aquí en una esquina Con armas alrededor Vamos, el sueño de todo americano ¡Zocorro! ¡Me han cogido con algo! ¡Ah! ¡Yek! ¡Wow! ¡Ayuda! ¡Me han cogido con un pelo gigante! ¡Ay! Gracias ¡Qué asco de bicho! ¡Sí! ¡Huye! ¡Huye! ¡Puto! ¡La polla! ¿Qué es ese bicho? ¡Oh! ¡Está llorando! ¿Qué pasa si le doy con la linterna? ¡Uy! 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 ¡Nic! Yo me iría, ¿eh? ¡Dios mío! ¡Qué puta! ¡Qué puta! Ya ves ¿De qué marca son estas cosas? O Se podrían haber currado un poco más el logotipo No sé No se ve qué marca es Y yo tengo hambre Un borrachín Pobrecillo ¡Despierta! ¡Ah! ¡Linterna verde ha estado aquí! ¡Y aquí está su linterna verde! ¡Estamos salvados chicos! ¡Estamos salvados! ¡Ay! ¡Ah! ¡Creo que me voy a volver loco! Ahora que lo pienso Este juego no se parece nada a Portal 2 ¿¡En serio?! No me había dado cuenta ¡Pues! ¡No! ¡No! ¡If you want it! ¡Another one! ¡O it's you! ¡Don't you! ¡Give up on it! ¡You better have to fix you! ¡No! ¡No!